¿Qué pasa? Mañana es el estreno del programa Lo sé perfectamente ¿A qué hora va a ser? Empieza a las nueve Me gustaría muchísimo que lo escucharas Por supuesto Tú, hablando de mujeres No me lo pierdo por nada del mundo Solo una condición Nada de lo que diga Puede ser usado en mi contra en el futuro Lo prometo Me haces falta Ay, y tú a mí Pero te prometo que una vez que el programa ya está al aire Voy a tener muchísimo tiempo para estar juntos Hoy regresó Paula de su luna de miel Ella y Sebastián van a pasar la noche aquí en la casa Bueno, entonces por una noche más Vas a tener a tu familia completa contigo Bueno, no toda Mariana se fue a vivir un tiempo con mi mamá La situación de la casa la ha afectado mucho Y decidió que necesitaba pensar y mirar las cosas con objetividad No, no lo sabía No, es que apenas anoche lo hablamos y hoy se fue A lo mejor eso significa que Que tu hija está madurando O que he sido una pésima mamá Y que mi hija tiene que alejarse de mí para estar bien Victoria, como papás hacemos lo mejor que podemos Sea como sea Vamos a ser los culpables de todo lo terrible que les pase por el resto de su vida Victoria Ella va a estar bien Y tú también Me lo prometes Lo prometo Mañana termino de trabajar como a las cuatro Porque no nos vemos en la noche Te prepara algo delicioso de comer Y nos contamos mutuamente lo pésimos padres que hemos sido Suena bien Mañana en la noche Paula ya no va a estar aquí Y Mariana tampoco Así que me voy a sentir muy sola Victoria Tú nunca vas a estar sola Para eso me tienes a mí